Bienvenidos al documental de Flopas, hoy veremos la vida de Flopas. Vamos allá. Los Flopas viven en una casa bonita pero simple. Ellos a veces van afuera para poder entretenerse un poco. Su idioma se llama Flopamiao, pues ellos se comunican por ese idioma y ellos en todo momento van a pescar peces. También les gustan las paletas de Bob Esponja, ya que son edición flopas a edición exacta para Flopas. Los Flopas no son muy buenos capturando peces, pues esos peces salen corriendo, a veces no les importan la comida de la caña. Antes los Flopas pagaban con tics su comida y por eso tiene una tumba en honor a los tics. Luego de los intentos de pescar, los Flopas van a ir a jugar con sus alfombras de emergencia y nunca sacan las armas de emergencias porque sí. Luego los Flopas se ponen a volar en su alfombra mágica pues ellos se divierten así de fácil aunque tienen juguetes y los usan para divertirse. A veces se tiran al agua en su tobogán, pero ellos saben nadar a veces el tobogán los lleva al otro barrio, pues el tobogán sirve como transporte de Flopas. El tobogán puede hasta llevarte a otro país. Los Flopas tienen disfraces de emergencia para poder protegerse a sí mismo con el disfrace y las armas de emergencia, pues cada disfrace tiene un poder. Los Flopas tienen una arena de batalla para practicar con un muñeco para cuando llegan los bingos, también ellos pelean para ver cuánta fuerza y habilidad tiene cada uno de los Flopas. Bueno ese fue el día de un Flopas, espero que te haya gustado este documental no te olvides de darle like y suscribirte y nos vemos en un próximo video documental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!